En lujos no pienso, sencilla es mi vida Así la aprendo, no siembro la envidia Cuento los amigos, son los que me estiman Otro los miro, no más que sea rima Poca confianza pues debe ganarse Hechos acciones, a un hombre lo hace Fuerte palabra que es muy importante Cuando le empeñas, es punto y aparte Nuevo negocio, combos y claves Bienes y socios, tengo las llaves Abro caminos, rutas y viajes Traigo la línea, igual que mi padre Soy el reflejo, la sangre del viejo Grande la herencia, dio ese respeto Fuerte la historia, grandes recuerdos Y en mi memoria, los que se me fueron Pasajes duros, malos momentos Con fe no dudo, cambien los tiempos Son pendientes, tengo el proceso Junto a mi gente, espero su regreso Es un compadre que cuida y vigila No se me alteren, la cosa es tranquila Suenan los radios, reportan los plebes Cobran pendientes pues paga el que debe Nombres no digo, tiempo no alcanza Solo hay dos lados en una balanza Dos apellidos traigo en mi sangre A como al vino, al siete mi padre Música 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 Música